Bueno, pero vamos con un nuevo vídeo, viernes 11 de octubre, con bastantes cuestiones de comentar. Y la verdad es que a esta hora todavía me sigo preguntando por qué Pedro Sánchez no tiene una orden de detención encima. Porque sí, vemos como la justicia es implacable con cualquier mindundi, pero la verdad es que con el poder político hay que reconocer que el régimen del 78 se achanta un poquito, un poquitín, ¿no? Y todos tienen absoluta impunidad. Ahí vemos el informe de la UCO, el informe de la Guardia Civil, revelado ayer por muchos medios de comunicación. Pedro Sánchez, que sabía perfectamente de la visita de Delsi Rodríguez, y dio luz verde a ese encuentro en Barajas entre Ábalos y Delsi Rodríguez. Delsi Rodríguez, la número 2 de Nicolás Maduro, la narcoterrorista, que tenía prohibido pisar espacio Schengen, suelo europeo, es decir, español, es decir, Barajas. ¡Y da igual! ¡Da igual! Se reúne Ábalos y Delsi Rodríguez. Pedro Sánchez lo sabía. Pedro Sánchez da luz verde a través de WhatsApp. Sale todo en el informe de la UCO. ¿Os acordáis cuando a ese vigilante de seguridad de Barajas le echan por decir que las maletas que llevaba Delsi no habían pasado ningún tipo de control? Ábalos dando 10 versiones distintas, diciendo, no, 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 si Delsi no ha pisado suelo español porque ha venido en la alfombra mágica de Aladino. Esto, simplemente esto, debería de implicar la inmediata detención de Pedro Sánchez, de todo el gobierno cesado, por supuesto, y una evidente convocatoria electoral. Pero, no, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? El informe de la UCO, que, bueno, también señala Ábalos, ¿no? El del pitillo, el mafioso, sí, el amiguito de Coldo. El responsable directo Ábalos de las compras, de los contratos, del negocio, de las mascarillas con la empresa de la trama, los millones de euros en mordidas y comisiones que se han llevado algunos. ¡Se han forrado mientras nos confinaban! ¡Se han forrado mientras vulneraban nuestros derechos fundamentales! ¡Se han forrado mientras moría gente todos los días! ¡Se han forrado mientras nos tenían encarcelados en nuestras casas! ¿Quién lo ha dicho uno de la trama? ¡Que han llevado hasta dinero en bolsas a la puta ferrar! La sede del Partido Socialista. Ábalos y la Jéssica. Ayer por fin sabemos ya quién es la Jéssica. La publica una foto en The Objective. ¡Pagada con dinero público! ¡La amiguita de Ábalos! ¡Ay, la amiguita! ¡Ay, la Jessy! Los lingotes de oro entre Víctor de Aldama y la Delsi. ¡104! ¡Obviamente lo que había en las maletas! Por eso no pasa ningún control de seguridad, evidentemente. Y no tenemos todavía ni una orden de detención contra, vamos, el cabecilla de la trama. ¡Sí, el tirano de la Moncloa! Ni una puta orden de detención todavía de ningún juzgado. ¡Qué vergüenza completamente, madre mía! Y luego te dicen, no, ¡viva la Constitución! ¡Viva el régimen del 78! ¡Todos somos iguales ante la ley! ¡Ah, salvo que seas un socialista! ¡Entonces no! ¡No te pasa nada! Ahí están todos los chorizos también del caso de los ERE. Con el puto Tribunal Constitucional. Quitándoles ya todas las condenas a todos los corruptos chorizos. ¿Y ahora qué? Este, este vamos a ver. Esto, al lado del caso de los ERE. Pecata minuta al caso de los ERE. ¡Ah, simplemente es cuestión de tiempo! ¡Estamos ante el mayor caso de la corrupción, vamos, de toda la historia de Europa! Pero ni una puñetera orden de detención contra Pedro Sánchez. Es que alucino completamente. O sea, alucino. Yo es que no sé muy bien, no sé, es que no entiendo nada, la verdad. Bueno, ahora sí que lo entiendo, evidentemente. Se llama el régimen del 78 y la impunidad si eres socialista. Eso es lo que se llama, sin más. Bueno, y no nos olvidemos, por cierto, porque ahora todos estos coldo, ábalos, los bozales, la deles y los lingotes de oro, el Víctor Daldama y compañía. Al otro lado, Begoña y el hermanito. Claro, también, por supuesto. Begoña y el hermanito. Los dos, sí. Begoña y el hermanito. ¿Eh? Del número uno, the number one, juiz the number one. Uy, juiz the best, sí, Pedro Sánchez. Así hablaban con él, ¿no? En clave. Eh, el número uno. Je, je, je. Qué asco completamente. Realmente la puta mafia socialista. La puta mafia camorrista. Pero no os preocupéis, que va a perder cero votos. Cero votos por esto. Porque ahora tienen votantes, tienen borregos, tienen champiñones, tienen analfabetos, tienen botontos, tienen imbéciles. Este es el cuerpo electoral del Partido Socialista. No son personas, no son votantes. Son champiñones. Cero votos. Va a perder por esto el Partido Socialista. Cero. Qué vergüenza completamente. Qué asco. De verdad. Por cierto, más cosas de Pedro Sánchez, porque también es responsable directo, de que se esté disparando la llegada de ilegales. Y hoy hemos conocido que, en lo que llevamos de año, que son diez meses, ciento setenta aviones fletados de Canarias a la península para trasladar ilegales. Ciento setenta vuelos. Sale a más, vamos, más de uno por cada dos días. Ciento setenta vuelos. Segundo dato. Publicado por la Gaceta de la Iberosfera, por Rubén Purito, que ya sabéis que es el máximo experto en esta cuestión. Cuarenta y tres mil ilegales ya han llegado a España en lo que llevamos de dos mil veinticuatro. Cuarenta y tres mil. Batiendo todos los récords. Este octubre, que todavía quedan muchos días, también se espera de récord. Y todo bajo el efecto llamada del Partido Popular y del Partido Socialista. Evidentemente, como siempre hemos explicado, y no me cansaré nunca jamás de decirlo, si asaltar las fronteras, si entrar ilegalmente en España, tiene una recompensa normal que siga llegando y esto no se detenga. Mientras las mafias no sean perseguidas, las mafias que trafican con personas y las ONGs, este negocio va a continuar. Mientras asaltar las fronteras de nuestro país tengan como recompensa un hotel de cinco estrellas con una pulserita del todo incluido, un móvil, ropa, paguitas y subvenciones, nada cambiará. Todo seguirá igual. Y lo último del tirano de la Moncloa, que lo dijo el otro día en el Congreso de los Diputados. Ah, bueno, no os preocupéis, que vamos a convalidar los títulos de la Universidad de Mombasa para que el próximo cirujano en España sea un chamán de esto, de, yo qué sé, de cualquier tribu de Eritrea. De verdad, pero ¿quiere el pueblo español levantarse de una vez? ¿Levantarse y tomar las calles? Por favor, de verdad. Madre mía, ¿cómo no van a robar tos con impunidad? Si no hay reacción en el pueblo español. Pero si es que tenemos horchata en las venas. Es alucinante completamente, de verdad. Es flipante, tío. Bueno, déjame también hacer un último comentario, ya con eso cerramos el primer vídeo, con Jiménez de los Santos, porque Jiménez de los Santos, bueno, parece que sigue en la radio, ¿no? Fijaos que tiene temas para hablar de Pedro Sánchez, pero se pasa todo el programa con Vox y Santiago Abascal. Y ahora Rocío Monasterio también. Por cierto, Jiménez de los Santos, que estaba hasta los huevos de Rocío Monasterio, porque claro, no le la mía al culo a su subvencionadora, Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, ahora vamos, ahora Rocío Monasterio es la mejor política que ha tenido España, según Jiménez de los Santos. Joder, ¿cómo cambiamos esa chaqueta, eh, Jiménez de los Santos? ¡Ay, Jiménez de los Santos! Anda que no hay material para hablar de Pedro Sánchez, pero no, 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 Vox y Santiago Abascal que son muy malos, ¿no? Bueno, diciendo en la radio que Vox se está diluyendo, cosa que no entiendo muy bien, porque todas las encuestas que se han publicado estos últimos días y estas últimas semanas, que por cierto, hasta un tertuliano de la radio corrige precisamente cuando dicen que Vox se está diluyendo. Y dice, bueno, a ver, eso de diluyendo, fijaos, en es radio, yo creo que ese tío no vuelve, pero bueno. A ver, eso de que se está diluyendo, yo creo que no, porque las encuestas dicen lo contrario, sí. Dicen que está creciendo, dicen que se está fortaleciendo, a nivel municipal, a nivel autonómico y a nivel de elecciones generales. Lo vimos la semana pasada con el GESOP, que le daba a Vox 41 diputados. O sea, diluyendo, sinceramente, no. Pero bueno, lo he dicho. Ahora, pues, Jiménez de los Santos, que le encanta Rocío Monasterio, ¿no? Una vez más diciendo que si la cuartada de Pedro Sánchez es Vox, que no, Jiménez de los Santos, que no. Que quien pacta con el tirano no es Vox. Que quien pacta con la mafia camorrista del PSOE en Europa no es Vox. Es el Partido Popular, sí, el PP. El PP, repite conmigo, el Partido Popular es quien está pactando con la mafia camorrista del PSOE en la Unión Europea. No es Vox, es el Partido Popular. Y quien llega a acuerdos con la mafia camorrista en España es Feijóo, no Santiago Abascal. Repite conmigo, Jiménez de los Santos, que parece que todavía no te has enterado, ¿no? Bueno, una vez más Putin, todas estas historias de siempre, ¿no? Y ya está, ahí lo he dicho. Es que, de verdad, la obsesión que tiene Jiménez de los Santos con Vox es alucinante. Anda que no hay cosas para hablar del jefe de la trama. Joder, pero no, no, no. Aquí Vox, liberales, Putin, Vox diluyéndose. Y Vox es el mejor amigo del PSOE, aunque quien pacta todos los días en Europa es el Partido Popular. Quien se hizo una foto con el Fernando este de Batasuna es González Pons, el que ahora es eurodiputado de Bildu. Y, bueno, viendo un poco la situación que tenemos en España, el otro día sale un TikTok de Borja Semper hablando del romanticismo de la política. ¡Es que este es el puñetero Partido Popular, coño! Madre mía, de verdad, ¿eh? ¿Cómo hemos empezado el viernes? ¡Joder, de verdad! En fin, hasta luego.